Bienvenidos al sextante número 47. Después de seis semanas intensas con el gobernador Rosales en apoyo a su candidatura, bueno, regresa este espacio para comentarios y análisis políticos. Este 47, como se da después de un tiempo, va a ser una especie de corte de cuenta, de saldo. ¿Cuánto hay en la cuenta política? ¿En qué estado está? ¿Cuál es su balance? Este será el tema del sextante número 47. ¿Cómo sintetizarías el momento político venezolano? Yo diría, como muchos análisis, se comienza de atrás hacia adelante, ¿no? Yo diría que se retoman los contenciosos. Por contencioso entiendo mecanismos políticos formales e informales. Formales pueden ser normas, espacios, vamos a decir, públicos, una asamblea, una reunión, una convención, una reunión de un partido. E informales pueden ser negociaciones, transbastidores, contactos. Pero que tienen como fin estos espacios formales e informales canalizar el conflicto político venezolano. Cuando digo canalizar significa encontrarle una salida pacífica. Es decir, que las diferencias entre el gobierno y la oposición puedan manejarse, puedan tramitarse de manera no violenta. Creo que eso es lo importante. Ese es el balance. Se volvieron a retomar esos contenciosos que habían dejado de funcionar. Se habían logrado contenciosos. Por ejemplo, Barbados, el más conocido. Qatar. Contenciosos particulares, sectoriales. Por ejemplo, la relación que tiene el gobierno con el sector privado. Incluso contenciosos dentro de la lucha política para obtener apoyos muy puntuales. Por ejemplo, el acuerdo que se firmó en la Asamblea Nacional el 28 de febrero de garantías electorales. Pero con parte o con sectores de la oposición. No con la plataforma unitaria. Que, bueno, hubo conversaciones en ese entonces, pero no cuadraron. Entonces, esos contenciosos dejaron de funcionar. Y ahorita están en funcionamiento. No sé si eso. Pienso que quizás de eso pueda ser valorado. Qatar algo. Quizás sean contenciosos que se están generando sobre la marcha. Contenciosos a hot. Con nuevos actores. Pienso que el papel, por ejemplo, de Petro, Lula es importante. Ahorita más. Con actores que ya existían. Por ejemplo, Qatar. Estados Unidos. Quizás la Unión Europea. No sé si en su totalidad. Veo de allí a Macron como el más interesado. El gobierno y la oposición. Por supuesto, la oposición de la plataforma unitaria. Entonces, yo diría que esos contenciosos se activan. Se están construyendo sobre la marcha. Vamos a ver qué terminan. Pero diría que es una buena noticia para el país. ¿Y por qué piensas que es una buena noticia? Entonces, aquí viene lo que señalaba hace unos segundos. Es buena noticia porque creo, quizás, este es un análisis que te quedará de optimista. Pero tengo la impresión que por primera vez el gobierno y la oposición de la plataforma unitaria se reconocen realmente. Y hablan de temas sustantivos. Es mucho lo que se juega en Venezuela. Y realmente lo que pasa es muy serio. Más allá de los rajamientos de vestidura, de los discursos. Que muchas veces no van en relación con lo que se... Cómo actúan quienes están con esos discursos. Entonces, quizás, tengo la impresión que es como la primera vez en que se plantean temas sustantivos. Y eso creo que ocurre porque la ruta en que íbamos era una ruta de colisión, una ruta de choque. No sé cómo iba a terminar o cómo iba a ser ese choque, pero bueno para el país no iba a ser. Y bueno para la oposición tampoco iba a ser. No sé cómo iba a ser para el gobierno, pero para la oposición no iba a ser bueno. Por supuesto, el gobierno tiene su responsabilidad, la mayor. Pero el problema es, ya no es tanto responsabilidad, es que no hay confianza. No hay confianza entre el gobierno y la oposición. Y de la oposición que ganó en la primaria. Que yo también ahí establezco una responsabilidad. Creo que María Corina como ganadora y su equipo no estuvieron a la altura como jefes políticos. Una cosa es llenar cuadras en los estados y otra cosa es ser jefe político. Creo que falló allí. Especialmente no frente al gobierno. El gobierno, bueno, el discurso estándar, las garantías, los costos, yo creo que esa receta politológica de los costos, de las garantías, yo creo que ya el problema ya no es de recetas, sino cómo llevarla a cabo. Y creo que no estuvo a altura sino frente a sus pares. Es decir, realmente habrá hablado con todos. Que es lo que yo hubiera hecho en sus zapatos la misma noche del 22. Llamó a Henry Ramos, llamó a Manuel Rosales, llamó a Leopoldo López, o llamó a Superlano, llamó a Capriles, llamó a Julio Borges, llamó a Delsa, llamó a Andrés Velázquez, llamó a Antonio Ledesma, llamó a todos los factores políticos. Y sobre esos factores políticos, bueno, discuto, una agenda abierta inicial. Pero creo que eso no se hizo, sino se sumó a la primaria como una especie de cheque en blanco. Y a quienes no estaban de acuerdo, bueno, eran difamados. Y ahí entran estos infames portales, este periodismo infame, estos Twitter infames, que tiene ese sector, bueno, simplemente para difamar personas. Que fue lo que vimos estos días, con Rosales, y con otros, pero ahorita le tocó a Rosales. Entonces, en ese ambiente de desconfianza, pues, por supuesto, no se dio la conversación gobierno-oposición para construir esas garantías, o por lo menos para hablarla. Y ahí entra Rosales. Advierto que, mi análisis, por supuesto, está sesgado a su favor. Pero creo que los hechos lo validan, porque creo que Rosales, como en 2006, fue un factor de contención. En 2006, la oposición venía también de una situación parecida. Otra vez, con una estrategia del quiebre. Y allí, tres figuras, Teodoro Pecó, Fulio Borges y Manuel Rosales, bueno, decidieron el candidato de consenso. Y, bueno, Rosales fue quien volvió, o quien llevó a la oposición a retomar la vía electoral. Que le fue exitosa. No ganó la presidencia, pero construyó un músculo, construyó unas instituciones, que es lo que está allí. Que es lo que medio funciona. Es como lo que quedó de los gobiernos Adey y Copey en el país, es lo que quedó de la mesa frente a la oposición. Y ahorita jugó un papel también, creo que de contención, muy importante, que fue poner el tema de la ruta electoral. Es una ruta completa, no a menos. Porque las dudas que hay con la propuesta de María Corina, bueno, vamos a avisar al candidato diez días antes, hasta diez días antes tenemos chance de cambiar un candidato. Entonces, eso era una incertidumbre. Y ahí entran las especulaciones. Y, honestamente, mi pronóstico era, bueno, vamos a ir otra vez a lo mismo. El candidato no va a ser aceptado. Entonces, el fraude, no hay las condiciones. A veces se produce el quiebre. Entonces, la tan esperada transición. Entonces, bueno, creo que Rosales vio eso también. Y, bueno, se plantó en su posición. Que catalizó ese encuentro con la plataforma unitaria, que a su vez dio, entonces, originó, porque no era una candidatura buscada por ninguno, ni por Rosales, ni por María Corina Machado, ni creo que por el mismo Mundo González, ni siquiera por la plataforma, bueno, pero terminó. En esas cosas de la fortuna, de la política, terminó en la escogencia del Mundo González. Que me parece que es la decisión, la mejor decisión posible. No sé, una decisión paretiana, rauciana, pero me parece la mejor decisión posible. ¿Por qué? Y lo vio positivo porque creo que permite la interlocución. Creo que la escogencia del Mundo González permite la interlocución. Es un rebalanceo entre la oposición. Eso es importante destacarlo. No he notado que se haya destacado mucho. Es decir, la plataforma agarra más fuerza, tiene más presencia. María Corina es una líder importante, pero también está la plataforma. Creo que se rebalancea, no es un cheque en blanco. Es de donde yo creo que ella falló como jefe político. Y eso permite, creo yo, construir canales más de confianza, o por lo menos de exploración, con el gobierno. Junto a los actores que habrán intervenido, Estados Unidos, Lula, Petro. Y es posible que se discuta realmente lo sustantivo. Yo pienso que mientras las partes no se reconozcan, cuando digo reconocer no es en el discurso, es decir, en las garantías, no. El gobierno tiene que reconocer la alternancia y aceptarla. Y la oposición tiene que aceptar que el chavismo es una fuerza política que está ahí, que tiene gente, que tiene sus maneras. No es un chavismo a mi medida. Si eso pasa, la crisis del país fluye. Pero tengo la impresión de que ahorita pudiera ser el primer paso para eso. No lo pudiera decir con precisión. Ramón Guillermo Aveledo definía la política como el arte de hacer posible lo necesario. Lo necesario es el reconocimiento. Lo posible ya quedan los actores políticos en esta nueva oportunidad. Pero lo cierto es que yo esperaba un choque. De nuevo pasa que se recupera una cierta seriedad y será hasta el próximo sexto.